Mambo 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 ¡Gracias! 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 ¿Te quieres preguntar? ¿Qué contestaré? Aunque calles ¿Por qué temes? Mi respuesta es cruel Veo yo que llegara el momento ¿Por qué? Ya no decidí Que me marcho con él a su lado No puedo seguirlo aquí ¡Ya no soy feliz! Él me ama Yo le amo Y es esta razón, aunque duele haga daño, ya no más lo terminó Él conserva aquella magia que aquí se perdió Estoy viva nuevamente y es por eso que me voy He intentado soluciones que jamás logré Él ha roto mi equilibrio, debes comprender Creo yo que he llegado el momento porque ya lo decidí Que me marcho con él a su lado, no puedo seguir aquí Ya no soy feliz Él me ama, yo le amo, y es esta razón, aunque duele haga daño Ya no nuestro terminó Él conserva aquella magia que aquí se perdió Estoy viva nuevamente y es por eso que me voy Él me ama, yo le amo, y es esta razón, aunque duele haga daño Ya no nuestro terminó Él me ama, yo le amo, y es esta razón, ya no nuestro terminó Ya no nuestro terminó Ya no nuestro terminó Él me ama, yo le amo, y es esta razón, ya no nuestro terminó Ya no soy feliz, no te quiero a ti Él me ama, yo le amo, y es esta razón, ya no nuestro terminó Debes comprender, no te quiero ver Él me ama, yo le amo, y es esta razón, ya no lo sé Él me ama, yo le amo, y es esta razón, ya no nuestro terminó Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Un camino sin ser herida y ser herida Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Él conserva aquella magia que se ha perdido Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Ya estoy decidida, bien convencida Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Estoy viva nuevamente Y por eso me voy ¡Ahora sí! Gracias Salseros en todo el mundo Desde Salseros en Japón ¡Vamos a Guarracher! Gracias Salseros en la fiesta de la luz Gracias Salseros en la fiesta de la luz Ahora vamos a descargar Este momento para celebrar Con la amistad de los Salseros Estamos aquí para dar La alegría de la salsa Queremos disfrutar del sabor Esta música es para la gente Para gozar y bailar Gracias Salseros en la fiesta de la luz Gracias Salseros en la fiesta de la luz A todo el mundo del Japón Le agradecemos por animarnos Vamos a seguir tocando salsa Para siempre con sabor Llegó el momento para unirnos A través de fronteras Salsamina y Shoni De la luz to con sabor Gracias Salseros en la fiesta de la luz Ahora vamos a Guarracher Este momento para celebrar Gracias Salseros en la fiesta de la luz La alegría de la salsa Estamos aquí para dar Gracias Salseros en la fiesta de la luz Salsa caliente en el Japón Qué bueno pa' gozar Qué bueno pa' bailar Gracias Salseros en la fiesta de la luz Salsa no tiene fronteras No, ni barreras Ahí ya va Ahí ya va ¡Gracias a todos los Salseros en la fiesta de la luz Gracias Salseros en la fiesta de la luz Gracias, gracias a la vida Gracias a todos los Salseros en la fiesta de la luz Saceros en Puerto Rico, Saceros en Cuba, Colombia y Venezuela, México y Perú, Saceros en todo el mundo, gracias a la vida, mi hijo nomina Sam, con Tony Ariñeto, la orquesta de la luz, mandamos saludos y sabrasos, en este aniversario, gracias Saceros. Gracias, gracias a la vida, gracias a todos los Saceros, gracias, gracias a la vida, gracias, gracias.